de la línea del metro en la dos en varias estaciones del norte del área metropolitana ya por San Nicolás está suspendido. ¿Qué está sucediendo en este momento? Es decir, actualizando la situación de esta falla en varias estaciones del metro. Víctor González, tú te encuentras ahí en estación San Nicolás y ley de estrada. Más adelante nos actualizas también la situación en estación Cuauhtémoc que con esta conecta la línea uno con la dos. Víctor, ¿cómo va? Platícanos. ¿Qué tal, Josué? Buenos días. Ya son más de cuatro horas en las que la línea dos del metro tiene suspendido el servicio en cinco estaciones y lo cual ha generado sin duda un caos a lo largo de esta mañana porque muchas personas sabemos utilizan este medio de transporte para llegar a su trabajo, a la escuela o a cualquiera que sea su destino y han tenido que pues prácticamente perder minutos valiosos en los que están pues provocando que lleguen tarde hacia sus destinos porque tienen que bajar de el metro en la estación San Nicolás, aquellos que lo toman en sendero, para posteriormente transbordar y tomar estos autobuses, estos transmetros que ha implementado tanto la Secretaría de Movilidad como el Instituto de Movilidad y Accesibilidad como una ruta alterna para llegar y trasladar a todas estas personas hacia el centro de la ciudad de Monterrey y como podemos ver, se genera una larga fila, aglomeraciones y no nada más eso, José, sabemos que estamos aquí en la estación San Nicolás, a un costado de la clínica 6 y ya derivado de eso también se ha generado una una larga fila que por momentos se no tiene digamos un orden o no tiene un rumbo en específico y hay ocasiones en las que se junta la fila de estas personas que van a tomar el transmetro con esta fila que vemos a continuación en las imágenes de mi compañero Antonio Reyes, que son de personas sospechosas a COVID-19 y que están justo aquí en estas instalaciones para realizarse una prueba de COVID-19 y descartar o asegurarse de que tengan este virus entonces sin duda también ya son más problemáticas las que se suman y es desafortunado, José, que hasta ahora no haya una respuesta de parte del gobernador del estado Samuel García, al menos un posicionamiento, sabemos que durante las mañanas habitualmente sube estas historias, actualiza sus redes sociales, principalmente a través de Instagram en la que da a conocer información y durante estas cuatro horas, poco más de tiempo que se ha suspendido el servicio en el metro, no ha habido ningún posicionamiento más que el boletín que hace una hora les compartía en el cual el gobierno del estado menciona que hay una falla, pero que hasta ahora no hay manera de que pues bueno tengan de la solución o que determinen en cuánto tiempo se va a restablecer el servicio, lo que es cierto es que todas estas personas están perdiendo tiempo valioso, están llegando tarde a su trabajo y como ya no lo han comentado, pues bueno, algunos han tenido que avisar, ha habido comprensión de parte de sus jefes, en algunos otros casos no lo hay, pero sin duda, pues bueno, las personas están enfrentando una situación difícil esta mañana, algunos sí llegaron a percatarse que bueno, no iban a poder utilizar el servicio del metro como lo utilizan habitualmente, otros no de plano no se enteraron, no observaron tanto las redes sociales o telediario que desde la mañana hemos estado, pues bueno, informando de esta situación. Ahorita como podemos observar, se acabó prácticamente la fila, llegaron tres camiones al mismo tiempo, entonces sin duda hay que mencionar que conforme han avanzado las horas, la demanda en la hora pico ya, digamos, ha pasado y también mencionar, José, te decía en enlaces pasados que eran 14 camiones los que se habían, digamos, puesto a disposición para dar este servicio, ya se sumaron algunos otros más que son estos camiones de la ruta express, los camiones morados del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, pero de momento no tenemos un número exacto de cuántos son los autobuses que ya son los que están dando este servicio y puestos a disposición para todas las personas, ya que se están llegando un poco más de personas, veremos si ahorita podemos platicar con algunas de ellos, aunque como lo podemos observar ya está aquí listo el camión que los va a abordar, entonces pues tampoco quisiéramos hacerlo perder más tiempo del que ya han perdido por esta falla en el servicio del metro. Qué bárbaro, ¿eh? Lo bueno es que ya lo decías, se ha incrementado también pues las unidades de transporte de camiones para poder darles este servicio emergente, pero también lo que nos llamaba la atención es esa fila que ya no decías que de repente se confunde o puede incluso a pues empatar con la fila para subir a estos camiones con la que van a hacerse las pruebas de COVID, ahí de la clínica 6, increíble, ojalá y haya un orden que si no lo hace algún personal, tanto el IMSS como también en este caso el Metro Rey, que lo haga la misma gente para que no se confundan y tampoco pues empaten, ahí está el riesgo definitivamente. Bien, Víctor, gracias, actualizando entonces en cualquier momento contigo vamos con Leida Estrada a la estación Cuauhtémoc, ¿qué sucede ahí, Leida? Hola, ¿qué tal, Josué? Muy buenos días, nos encontramos aquí en la estación del Metro Cuauhtémoc, aquí afuera en donde llegan estos camiones de pues Metro, de Metro Rey, que están llegando desde la estación San Nicolás, allá donde se encuentra mi compañero Víctor, y en este caso pues bueno, los usuarios ya están llegando aquí, bajan y prácticamente pues corren para llegar hasta la estación del Metro Cuauhtémoc y posteriormente pues aquellos que vayan a utilizar la línea 1, que van hacia Guadalupe, algunos otros que también pues en este caso toman alguna ruta de camión o que pues van hacia algún lugar, ¿tú nombre cuál es? Jorge. Oye, ¿de dónde viene? De Escobedo. ¿Cómo ves esta situación que falló el Metro? No, pues ya hemos tardado el trabajo. ¿Cuánto llevas de retraso? Como 40 minutos. ¿Ya avisaste o algo? Ya le avisé. ¿Qué te dijeron? Que estaba bien y que pues se podía recuperar el tiempo. ¿Cómo ves que por afectaciones del Metro pues se vean afectados ustedes los usuarios? Pues está mal. ¿Qué le mencionarías a las autoridades? Que pues o sea, pues tengan previsto, o sea, cuando, que tengan previsto cuando pasa esto, o sea, pues arreglarlo rápido, ¿verdad? Para que no perdamos el tiempo también nosotros. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahí los escuchamos, jóvenes responsables que van a trabajar y en este caso que pues ya van tarde, 40 minutos, una hora, pero hay otros que mencionaban que más de una hora y media ya iban tarde a sus trabajos, que no habían podido avisar, algunos otros esperaban que los jefes se pudieran ver telediario y con ello enterarse de que estaban pues sufriendo estas fallas por el sistema de transporte metro y en este caso pues vemos ahí que continúan llegando los camiones que vienen desde la estación San Nicolás, como te decía, se paran en cada una de las estaciones, llegan hasta Cuauhtémoc y aquí algunos de ellos van a tomar pues ya sea la línea uno del metro o bien algún camión que los lleve hacia su destino, ya todos van con mucha prisa, ya van tarde y en este caso pues están ahí la fila de camiones, en este momento observamos que ya hay varias unidades que están esperando poder pues abordar aquí a la estación del metro Cuauhtémoc, aquí descienden a los pasajeros y posteriormente vuelven a cargar el pasaje justo que llega a la estación Cuauhtémoc y que va hacia la estación San Nicolás, es decir, de Monterrey hacia San Nicolás. Para que lo tomen en cuenta y además también importante señalar que Josué hace unos momentos veíamos una patrulla de la policía de fuerza civil, también venía cargada de ciudadanos, están apoyando, así como los elementos de la policía de Monterrey, quienes con tres vehículos oficiales están pues brindando también este apoyo a la ciudadanía para poder disminuir las afectaciones a todos los usuarios. Son tres unidades tipo cargo van de transporte público y un camión tipo urbano de la policía de Monterrey, los que están trasladando principalmente al municipio de San Nicolás de los Garza y ya llegando a este también regresan a los ciudadanos que vienen hacia el centro de la ciudad de Monterrey, así como algunos otros camiones particulares que también hemos visto que se han sumado a este apoyo, como los elementos de la policía de Monterrey que están trasladando a los ciudadanos en estas unidades para que pueda ser más rápida pues ahora sí que el trayecto ante la falla que se ha registrado en el sistema de transporte metro y que además pues bueno ya les ha provocado muchos retrasos en sus actividades, van a llegar tarde este día y en este caso pues bueno ya mencionaban algunos de ellos inclusive pues ya han pedido el permiso para poder llegar tarde a sus trabajos. Realmente es algo interesante porque esta falla no se había registrado quizá de esta forma y en un día tan o pues tan de mucha labor pues tan de trabajo como es un lunes y a esta hora vamos en lo que estamos a la espera de que se restablezca el servicio también a pues preguntar a las cámaras tanto empresariales como de comercio qué tanto afectó en la productividad, es decir, que los trabajadores llegaran tarde precisamente por estos retrasos. Estamos pendientes entonces de reacciones y agradecemos Leida, Víctor, el reporte actualizando en cualquier momento con ustedes. Buenos días. Gracias. Buen día, estaremos pendientes de actualizar. Mientras vamos a la pausa y rezamos con más.